precioso vestido para niña de elástica a la pechera con vuelo y falda aquí se muestra el patrón con sus medidas y la tela previamente cortada esta es la falda y los tirantes estos son los dos tirantes vamos a pasar costura por todo alrededor y la pechera vamos a hacer a los laterales y todo alrededor, la parte de arriba y de abajo pasamos costura y cerramos los laterales listo, aquí se muestra los dos tirantes y la pechera listo, aquí se muestra la pechera los dos tirantes ya listos con la costura vamos a dejar un centímetro de costura para luego colocar el hilo elástico enrollamos en el carrete el hilo elástico y dejamos un centímetro de costura para coser fíjense bien como lo vamos a confeccionar de esta manera de esta forma va arruchando de una vez la elástica ya casi terminando así va quedando la elástica para la pechera listo, así nos queda bien arruchadito esta parte ahora vamos a coser a los laterales pasamos costura en esta parte los tirantes ya los tenemos aquí con overlock y la vamos a colocar en toda la orilla ahora vamos a pasar costura recta para arruchar esta es la parte de la falda colocamos derecho con derecho y pasamos costura a los laterales y en la orilla pasamos overlock ya tenemos listos los tirantes así nos queda de hermoso y la vamos a colocar en la cuarta parte de la pechera en esta parte que sobresalda un poco de la pechera como pueden observar igual a la parte de atrás pasamos costura doblamos y a la cuarta parte colocamos los tirantes 7 centímetros más o menos hacia la parte de adelante igual a la parte de atrás ya casi listo ahora vamos a colocarle la faldita ya le pasamos costura alrededor a los laterales cerramos y la vamos a colocar de esta manera abrimos colocamos el filer para ir marcando igual la parte de atrás fíjense bien como lo vamos a confeccionar para que ustedes también lo realicen y pasamos costura todo alrededor ya listo este precioso conjunto espero que ustedes también lo puedan confeccionar muy fácil nos vemos en los próximos proyectos vamos a ver vamos a ver vamos a ver